No, no, es que todavía no tenemos, pero si tenemos vamos a la zona que viene ¿Cómo que no tenemos? No tenemos ¿Entradas? Sí No, 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 ¿Plan? Yo me encargo Che, yo tengo entradas para hoy, ¿quieren ir hoy? No, ahora, ya cantó dos canciones Ah, estamos muy cerca de Vélez ¿En serio? Yo tengo, 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 tengo porque pedí, me acabo de acordar que pedí para hoy ¿Te la reenvío? ¿Tú? Con un pedo me acompaña ahora Yo te acompaño, si querés No te quiero cagar la vida, pero no te quiero mejorar la vida Pará O sea, estamos cerca de Vélez, es un punto Pero tendríamos que ir ya Claro, ese es el tema Uy, qué, señal de mierda Son tres ¿Son tres?